Diez años han pasado desde que en 2013 el concesionario oficial BMW Motorrad de Vigo, Celta Motor, pusiese en marcha esta experiencia por vez primera. Un evento que a día de hoy no para de sumar adeptos y que en este 2023 volvía a batir récords de asistencia, congregando a más de 200 moteras y moteros. Amantes de las dos ruedas ven en esta Challenge una ocasión perfecta para rutear con sus máquinas y pasar un buen ambiente entre amigos. Casi 250 kilómetros de recorrido que los asistentes van descubriendo poco a poco a través de un roadbook secreto, con diversos checkpoints y sorpresas obligatorias. Bueno, sí, este es el décimo aniversario y hemos decidido hacer una ruta por las Rías Baisas. Como no, pues vamos a comer en Sanjenjo y a partir de ahí una ruta muy bonita. Curro de Sabucedo, Torres de Catoira, Cuntis, muy chulo, lo vamos a pasar muy bien. Como todos los años, 200, 200 y pico, tenemos que parar las inscripciones porque, bueno, se nos va de las manos, no tenemos restaurante para comer, está el tema muy complicado cada año, se nos complica más. El sector de la moto está yendo complicado, pero bueno, estamos saliendo adelante. Esperamos que el año que viene, que tenemos muchas novedades en cartera, mejore un poquito, pero bueno, estábamos haciéndolo bastante bien. Un intenso planning que comienza tras un revitalizante desayuno en las instalaciones viguesas de Celtamotor. Después, la comitiva se pone en marcha con una ceremonia de salida en la que los participantes van saliendo cada minuto y se hacen la foto de rigor en el fotocall de la salida. La peculiaridad de este evento es que está abierto a todo tipo de marcas. No solo participan clientes BMW, sino que la inscripción da cabida a diferentes fabricantes, modelos y potencias. Nadie se queda fuera de esta aventura que recorre diferentes puntos de Galicia. Aunque la gran mayoría son BMW, había otras marcas que en esta ocasión partía desde Vigo hasta la playa fluvial de Vilán, en Fornelos de Montes. Allí sellado de carnet y seguir ruta por la comarca hasta la zona de Aestrada. Más concretamente a Sabucedo. Allí visita al óvalo del curro da Rápadas Vestas de Sabucedo y foto de rigor a modo Checkpoint. Ya al filo de las once y media, de una calurosa pero nublada mañana, la caravana multicolor se dirige en grupos hacia Cuntis. Allí les esperaba una pinchada y descanso de unos minutos. Hola, soy Adolfo Quijano de Celta Motor y estamos en plena challenge, la décima en este caso. Y como podemos ver, estamos aproximadamente en el ecuador de lo que es la prueba. Tenemos ya en el primer punto de parada, aquí unos pinchitos, la gente está sumamente contenta. Hay un montón de motos ya, como podéis observar. Y además de eso, pues nada, ahora en breve saldremos para los siguientes puntos y con destino a, destino terminarla. Así que nada, lo que sí, os emplazamos a que vengáis el próximo año. Así en el ecuador de la prueba conocíamos de primera mano cómo se lo estaban pasando los casi 200 participantes. Y a juzgar por los comentarios, sin duda repetirán en próximas ediciones. Muy bien, hasta ahora muy bien y nos está respetando el tiempo, todo bien. La gente muy tranquila, a ver si después de comer cogen un poco de carrerilla. Estupendamente, esto es una maravilla, este ambiente que hay de moteros con todo el mundo aquí haciendo lo que le gusta. Estamos todos encantados, la verdad. Esta ruta la tenemos bastante conocida, tenemos además a nuestro rol líder, que es el que nos lleva con el así, enganchados. Pero bueno, vamos bien, vamos bien. El tiempo ha sido de verdad un poquito complicadillo allá arriba en la sierra, que parecía que iba a llover, pero bueno, se aguantó bien y eso se agradece, sí. La empanada de bacalao muy rica. Es que es la única que probé. Es la primera edición que venimos y la experiencia está siendo muy bonita. El tiempo es perfecto porque no hace mucho calor, no hace frío, no se puede elegir mejor la jornada. El día acompañó a pesar de las previsión meteorológica y muy bien, bien, muy bonito, muy bonito, variado, parte de carretera nacional, parte de carreteras más retorcidas, muy bien. Después de dar cuenta de empanada, tortillas y numerosos pinchos, era hora de nuevo de poner el casco y dirigirse hasta el siguiente destino. Es que a veces nos hacemos un poco vikingos. El punto concreto eran las torres de Catoira. Foto para Checkpoint y dirección a la Villa de Cambados. Allí, la espectacular plaza de Fefiñán se esperaba montando un punto de sellado, relax de minutos y rumbo a la penúltima parada. Y así el Club Náutico de San Shensho acogía la comida de confraternidad de todos los asistentes en su salón regio de la segunda planta. Además, en esta ocasión, aparte de veleros y yates, los paseantes y muchos veraneantes aún en San Shensho, podían disfrutar de las motos aparcadas a lo largo de todo el pantalán. Ya se acabó la décima edición, acabamos de venir de la comida y bueno, haremos ahora el sorteo de los regalos. Y bueno, para casa que fue un día bastante largo, pero todo muy bien, sin incidentes y ya pensando en la siguiente. La verdad que a la gente le encanta, el sitio donde hemos comido es una pasada. San Genjo, hemos ido al Curro de Sabucedo, en el Aloitadero, unos pinchitos en medio del camino en Kuntis. La verdad que hemos comido, bebido, reído, muy bien. Los esperamos a todos en la próxima edición, que será más y mejor. La experiencia de la décima edición de la Challenge BMW Celtamotor termina con regreso al punto de partida, en el que compartir las experiencias del viaje y, ¿por qué no?, tentar a la suerte de una forma divertida y en clave de humor en el tradicional sorteo de regalos, que no falla año tras año. Eso sí, la foto de familia final crece cada año más.